TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO Verbos terminados en IR Video número 22 Ahora quiero que recordemos un poco las terminaciones de los verbos en el tiempo imperfecto. Empezamos con los verbos terminados en AR como hablar, yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ellos, ellas, ustedes hablaban. Aquí podemos ver las terminaciones en color verde Ahora tenemos los verbos terminados en ER y en IR y va a ser muy fácil porque estos verbos van a tener las mismas terminaciones. Empezamos con los verbos terminados en ER como comer, yo comía, tú comías, él, ella, usted comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Ahora tenemos los verbos terminados en IR como escribir y decimos yo escribía, tú escribías, él, ella, usted escribía, nosotros, nosotras escribíamos, vosotros, vosotras escribíais, ellos, ellas, ustedes escribían. Entonces, vamos a ver que las terminaciones para estos verbos son iguales y otra cualidad es que todas tienen, estas terminaciones todas tienen el acento gráfico o la tilde sobre la letra I. Estas terminaciones van a ser IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS e IAN. Yo abría, tú abrías, él, ella, usted abría, nosotros, nosotras abríamos, vosotros, vosotras abríais, ellos, ellas, ustedes abrían. Yo abría la puerta del carro para subir las maletas. Añadir, to add. Yo añadía, tú añadías, él, ella, usted añadía, nosotros, nosotras añadíamos, vosotros, vosotras añadíais, ellos, ellos, ellas, ustedes añadían. Mi mamá le añadía sal a la sopa porque estaba muy simple. Asistir, to attend. Yo asistía, tú asistías, él, ella, usted asistía, nosotros, nosotras asistíamos, vosotros, vosotras asistíais, ellos, ellas, ustedes asistían. Pedro asistía todos los días a clase. Cubrir, to cover. Yo cubría, tú cubrías, él, ella, usted cubría, nosotros, nosotras cubríamos, vosotros, vosotras cubríais, ellos, ellas, ustedes cubrían. Usted siempre cubría la mesa con un mantel blanco. Decidir, to decide. Yo decidía, tú decidías, él, ella, usted decidía, nosotros, nosotras decidíamos, vosotros, vosotras decidíais, ellos, ellas, ustedes decidían. Yo siempre decidía, yo siempre decidía, la ropa que me iba a poner. Discutir, to discuss. Discutir, to discuss. Yo discutía, tú discutías, él, ella, usted discutía, nosotros, nosotras discutíamos, vosotros, vosotras discutíais, ellos, ellas, ustedes discutían. Ellos discutían por todo. Escribir. Tried. Yo escribía. Tú escribías. Él, ella, usted escribía. Nosotros, nosotras escribíamos. Vosotros, vosotras escribíais. Ellos, ellas, ustedes escribían. Ellos solo escribían en inglés. Insistir. To insist. Yo insistía. Tú insistías. Él, ella, usted insistía. Nosotros, nosotras insistíamos. Vosotros, vosotras insistíais. Ellos, ellas, ustedes insistían. Yo insistía mucho en tocar el violín correctamente, pero nunca pude hacerlo. Permitir. Permitir. To permit. Yo permitía. Tú permitías. Él, ella, usted permitía. Nosotros, nosotras permitíamos. Vosotros, vosotras permitíais. Ellos, ellas, ustedes permitían. El conductor nunca me permitía que yo manejara el carro o el coche. Recibir. To receive. Yo recibía. Tú recibías. Él, ella, usted recibía. Nosotros, nosotras recibíamos. Vosotros, vosotras recibíais. Ellos, ellas, ustedes recibían. Él recibía mucho dinero de sus padres. Subir. Subir. To climb or to go up. Yo subía. Tú subías. Él, ella, usted subía. Nosotros, nosotras subíamos. Vosotros, vosotras subíais. Ellos, ellas, ustedes subían. Usted subía a la montaña cada año. Vivir. To live. Yo vivía. Tú vivías. Él, ella, usted vivía. Nosotros, nosotras vivíamos. Vosotros, vosotras vivíais. Ellos, ellas, ustedes vivían. Nosotros, nosotros vivíamos en Miami. Círculo de verbos número 22. Imperfecto de los verbos terminados en ir. En esta presentación, estudiamos los verbos abrir, añadir, asistir, cubrir, decidir, discutir, escribir, insistir, permitir, recibir, subir y vivir. Esta es la parte inferior del círculo de verbos terminados en ir. Aquí tenemos 12 verbos con las raíces para todos los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.